Mami, yo ya no sé qué pensar Cuando te veo no te quiero mirar Hoy no sé por qué todo me sale mal Por tu culpa me olvidé de cómo amar Mami, yo ya no sé qué pensar Cuando te veo no te quiero mirar Hoy no sé por qué todo me sale mal Por tu culpa me olvidé de cómo amar Me olvidé de cómo amar, mami, ¿por qué me dejaste? Ahora tengo el corazón puesto pa'l traste Mami, ya no sé cuando algo es auténtico Me cambiaste pa' siempre, te regalo el mérito Yo era tan puro que si te tropezabas iba a correr pa' darte las manos Te la di cuando necesitabas, pero era mi turno y me arrancaste el brazo A veces pensaba que todo se iba a pasar cuando me regalabas un abrazo Pero me apuñalaste cuando todos me decían que no te hiciera caso ¿Cómo es posible, ma? ¿Qué no puedo entender? Si me querías tanto porque se fue Ya nunca lo voy a entender Si siempre le fui fiel Si siempre le fui fiel Porque me dejó Mi futuro era perfecto cuando éramos tú y yo Ya no duermo pensando que faltan tus mensajes Fumo güey Fumo güey pa' relajarme Mami, yo ya no sé qué pensar Cuando te veo no te quiero mirar Hoy no sé por qué todo me sale mal Por tu culpa me olvidé de cómo amar Mami, yo ya no sé qué pensar Cuando te veo no te quiero mirar Hoy no sé por qué todo me sale mal Por tu culpa me olvidé de cómo amar Mami, yo ya no sé qué pensar Hoy no sé por qué todo me sale mal Fabio Guerra